Este juego de aventuras presenta 8 mansiones diferentes infestadas de monstruos, seleccionables en cualquier orden, en las que los jugadores guían a Orin el halconero, en una búsqueda para recuperar las piedras preciosas titulares. Cada mansión está situada en un país diferente, como Italia o África, lo que les da un aspecto único. Las armas principales son una espada y el halcón de Orin, Kutrus, que puede ponerse en marcha para cazar enemigos a distancia. Hay muchas armas secundarias disponibles, desde cócteles molotov hasta orbes mágicos. Al final de cada nivel se obtiene una nueva espada tras derrotar al jefe. Normalmente un gran personaje rey según la región del escenario y el jefe de cada nivel es vulnerable a una en particular. Por lo tanto, es beneficioso vencer las mansiones siguiendo un patrón establecido, utilizando las espadas que son más eficaces contra determinados jefes. El juego tiene mucho a su favor en cuanto a diseño y ambientación, pero los controles son muy rígidos y recibir daño parece casi seguro en el combate con espadas, lo que hace que la evasión sea la opción más inteligente y sin alegría. El extraño argumento post-apocalíptico pero medieval mantiene la frustración y el modo cooperativo, en el que un jugador puede controlar a Kutrus, ayuda a sacar algo de diversión, pero no lo suficiente como para salvar el juego de la mediocridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!